En octubre del año pasado, con una inversión cercana a los 189 millones de colones de fondos de transferencias directas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Asociación de Procicultores Avanzando Juntos de la Zona Sur cuenta con una nueva planta procesadora de carne. Proyectos como esos permiten a los productores salir adelante. Por esa razón, el fondo de transferencias es una buena opción para quienes deseen salir adelante en algunos proyectos. Este 2016 se continúa en este proceso. Los fondos de transferencias también han representado una buena alternativa para muchas organizaciones de la región. En esto es importante tener claro que no es que el Ministerio separa una cantidad determinada de recursos para la región. Más bien, todas las regiones del país optan por esos recursos, aplican. Esta región ha tenido un comportamiento en ese sentido también muy positivo. Muchas organizaciones están formulando proyectos, se están sometiendo a todos los procedimientos establecidos, porque esto es un esfuerzo en el cual no es solamente tener una idea de proyecto, es concretarla en un perfil de proyecto que también debe seguir una serie de pasos, de procedimientos. Los proyectos son presentados y avalados por los comités sectoriales, los cuales los evalúan y posteriormente los presentan a los jerarcas del MAC para que definan si los aprueban o no. Actualmente se tramitan unos cinco proyectos, entre ellos uno de apoyo a los palmeros en la zona sur y otro para la construcción de un laboratorio de insumos orgánicos de COPEASA en San Antonio de la Amistad, en Pérez Celedón. En el nivel de los comités sectoriales locales y luego a nivel del comité sectorial agropecuario regional, se analizan, se revisan los proyectos, se avalan y además la organización se somete a todos los procedimientos adicionales que establece toda la normativa de la Contraloría General de la República para acceder a fondos públicos. En esta región durante este año ya tenemos también varios proyectos que están avalados, varios de ellos en este momento hay como unos cinco proyectos avalados este año y que están, podemos decir, un poco haciendo fila y muchos otros también en formulación. También se trabaja en el análisis de otras propuestas. Es importante tener claro, nosotros a nivel regional lo que hacemos es someter los proyectos a todo el proceso y al final si el proyecto cumple con todo lo establecido, lo avalamos, no aprobamos. La aprobación real de los fondos se hace a nivel central, un equipo que existe a nivel nacional con participación de los jerarcas también del MAC, ahí es donde ya realmente se toman las decisiones y se aprueban y ya entonces comienza todo el proceso de ejecución. En la región sí hacemos también un riguroso seguimiento a lo que es la ejecución de estos fondos porque al final también cada organización tiene que liquidar el proyecto satisfactoriamente y además de eso, una vez que el proyecto es liquidado, pues por supuesto que también tenemos la responsabilidad de darle seguimiento para que realmente el proyecto cumpla con los objetivos que se plantearon desde un inicio. Si algún productor está interesado en conocer más al respecto, puede dirigirse a cualquiera de las 10 agencias de la institución ubicadas en la región Brunca, donde les brindarán más detalles.